muy bien chicos qué tal cómo están vamos a hacer hoy día un delicioso aeropuerto paso a paso ya en mi canal de youtube también está pero es mejor de esta manera que es una clase virtual particular acá tenemos agua hirviendo vamos a agregarle aproximadamente media cucharada de sal que equivale a 10 gramos aproximadamente y vamos a agarrar un poco de fideos y lo vamos a sumergir ya aproximadamente por cada plato serán unos 20 gramos a 30 no más de fideo ya para el aeropuerto te recomiendo que sea solamente un minuto y los retires con tu colador o con tu tenaza y ya está máximo minuto te recomiendo que sean 30 segundos porque acuérdate que en el bol aquí va a cocinar un poco más entonces es la primera pauta acuérdate el máximo minuto con sal siempre toda pasta con sal muy bien el frijol chino que es este también conocido como gachoi simplemente lo que vamos a hacer es limpiar no esta parte esta no está de acá nada más veamos la puntita y están lavado previamente este es un germinado a base a base de soya muy muy saludable rejuvenece la cara el cuerpo elimina las toxinas así de fácil muy bien chicos acá también tenemos que un pedacito te voy a enseñar un truco siempre con arena su sopa o de preparación o bien lo licúa un poco de agua hervida y lo pasas a colar y ahí tienes el jugo o bien simplemente haces esto no que lo que hoy día te voy a enseñar darle unos golpes ya este es para emanar todo su aroma ahí esta vez machacado muy bien chicos entonces ya está nuestro mise en place ya tenemos que tener siempre un chifre es algo feroz rápido entonces tenemos que tener listo nuestra sal ya que en este caso va a ser esta cucharadita te recomiendo que ya lo utilices para toda la preparación va a ser por cada plato una cucharadita pero al ras estamos bien ahí está ahí está azúcar acá es glutamato monosódico o ayinomoto azúcar sal el frijolito chino que ya lo hemos limpiado limpio la salsa chifada que ya te enseñé aceite de conjolí que ingresa al final vamos por acá la misma pasta que ya está cocida un minuto y acá viene el primer secreto empezamos ahora si el aeropuerto agregamos aceite siempre alrededor y vamos a dejar dorar ligeramente este guion vamos a dejar dorar que aromatice al aceite para que luego sepa todo muy rico aproximadamente del pollo va a ser 100 mínimo 120 gramos y 180 gramos recomendable acá el pollo Cameron tiene sal un poco de canela china y aceite de conjolí vamos bien ahí está dorando vamos a dar una pausa porque esto tiene que dorarse el guion ya doró ajá vamos a secar un poco más la cámara para que de todas maneras chequen bien y ahí está ven esto lo vamos a retirar y lo vamos a poner si quieren en un fondo un líquido no lo botan tampoco ahí está en este calzo en este caldito listo empezamos entonces rápido este feroz ya está el aceite caliente un poco más de aceite si desean aceite de carbón si se cocina no es muy fuerte y empezamos a agregar el pollo ya sellamos el pollo no lo muevan no sean locos hay que dejarlo sellar primero ya de esta manera esto te va a durar más o menos 30 segundos por lado vamos a dar un stop ya selló el pollo como lo ven vamos a agregar el huevo yo te recomiendo batido pero esta vez también te voy a enseñar esta técnica que es ahí vas a darle una vuelta revítame el yema y lo quemamos nada más un poquito de sal para que tenga sabor se vuelve listo siempre a una altura y dejémoslo ahí que se mezcle todo voy a poner una capa de esta manera siempre a todo alto a todo a la goma este es muy alto aquí va a estar acá como estoy de ese aeropuerto le agregamos los videos que se frían y luego lo vas a cortar estoy diciéndolo paso por paso para que pueda hacerlo bien corta el video con los mismos lucharon ahí que se fría vamos a agregar un poquito de aceite siempre a los lados que se fría y acá llegamos acuérdense por cada plato uno y medio cuando es para la mesa y es para llevar dos chan esto se llama chan dos cucharones y ahí empezamos ya siempre el aeropuerto es un poco más húmedo así que va a necesitar un poquito de fondo ligeramente vuelvo a repetir siempre a los lados y ahí vamos ¿ven? que se fría bien vamos por acá y le agregamos lo que prometido es deuda azúcar una cucharadita una cucharadita de ajinomoto y una cucharadita de sal la misma cantidad espolvoreamos y ahí empezamos el movimiento muñeca hacia abajo inclinamos ¿ven? sin necesidad de estar agregándole mucho si ya ya va tomando un color porque ese es el arroz frito ¿ven? agregamos nuestra salsa chipada que ustedes ya saben si no lo saben se inscriben a las clases virtuales y empezamos a agregar uno dos tres vueltas nada más el palmito ustedes podrían chequear ahí está agregamos este bolito chino ya casi para acabar regula escuchen acerca a la cámara esa fritura está crespitando el arroz salta está friando chaopan viene el arroz frito y este es un derivado del chauco del aeropuerto que nace acá en Guima Norte en los años 70 80 ya casi está todo listo no me gusta que el frijol se cocine demasiado porque bueno se que hay una reacción de mayar que es que hasta que el mozo lo lleve va a seguir muriendo apago el fuego agrego aceite de ajonjolí al apagar el fuego y la famosa cebolla china listo un pausa muy bien acá le agregamos la canela china así dos dedos que es aproximadamente tres gramos y la cebolla china al apagar el fuego recuerden ya está una manita más y a servir ¿me acompaña a cámara? miren que hermoso ven granjeadito bonito color la cebolla china no se ve muerta no se tiene que ver muerta tiene que estar vivita por eso que se le agrega al apagar el fuego ese es el secreto miren ahí el chonjolí y ahí está vamos a ponerle una decoración y si quieren un poquito de chonjolí para darle un toque listo ya saben clases virtuales de cocina con el chef yoel y el taller de gourmet Perú muy bien ahí ven el aeropuerto pueden aprender comida china desde chashiu calú guantán tipacay salsetamarindo todo paso a paso chicos los invito a las clases virtuales del taller de gourmet stop